¡Hola! ¿Qué tal? Sé que ya estáis algunos muy contentos porque podéis salir a pasear con papá o mamá. Pues aquí estoy de nuevo para contaros otro cuento. Este se titula ¿Quieres ser mi amigo? Y también os voy a pedir que estéis muy muy atentos a este personaje que tiene una cola verde muy larga y va a aparecer durante todo el cuento. Al final del cuento sabremos quién es. ¿Quieres ser mi amigo? de Edith Carl. Un día el ratón decidió salir a buscar un amigo. Lo primero que vio fue una gran cola marrón. Pensó ¿Será esta la cola de mi amigo? Entonces acercó a él y le preguntó ¿Quieres ser mi amigo? El caballo le dijo que no y siguió comiendo hierba tranquilamente. El ratón se encontró enseguida con una cola enorme y verde. Encima había otra cola roja y pequeñita. ¿Quieres ser mi amigo? preguntó el ratón. El cocodrilo le contestó que no y el pajarito que se posaba en su espalda le dijo con voz cantarina. ¡Prueba en otro sitio! ¡Prueba en otro sitio! De nuevo se topó con una cola aún más larga que la del caballo. ¿Quieres ser mi amigo? preguntó el ratón. ¡No! contestó el león dando un bostezo. El ratón siguió caminando y esta vez vio en lo alto una pequeña cola azul. ¿Quieres ser mi amigo? le dijo. El hipopótamo le contestó con un gruñido Eres demasiado pequeño para ser mi amigo Vaya, pensó el ratón sorprendido Este animal casi tiene dos colas ¿Querrá ser mi amigo? Pero la foca ni siquiera le miró Al rato vio otra cola Larga y enroscada Y le dijo ¿Y tú quieres ser mi amigo? No, contestó el mono El ratón siguió caminando Y al rato se encontró con una cola de maravillosos colores ¡Oh, qué preciosa! pensó Y al pavo real también le preguntó Que si quería ser su amigo No, le dijo orgullosamente el pavo real Y siguió andando majestuosamente con su cola Entonces el ratón vio una cola rojiza Era la cola de un zorro Un astuto zorro ¿Quieres ser mi amigo? Le preguntó el ratón Pero en realidad lo que el zorro quería era comienza el ratón Y este tuvo que correr velozmente para ponerse a salvo Fue hasta una cola que parecía un largo palo Era parecida a un palo de una escoba Era un canguro que llevaba a su bebé en su marsupio Entonces el ratón le preguntó al canguro ¿Quieres ser mi amigo? Y el canguro le respondió Tengo que cuidar a mi bebé No muy lejos de allí El ratón vio una cola muy graciosa Que parecía un plumerón a acabar ¿Quieres ser mi amigo? Le preguntó gritando Porque aquel animal era muy muy alto Mirar que grande y que alto era ese animal Era una jirafa Eres muy simpático Le dijo la jirafa al ratón Pero eres muy pequeño para ser mi amigo El ratón siguió caminando, caminando, caminando Y vio una colita muy chiquitita Se acercó a la colita Mirar, mirar, mirar ¿Quién estaba ahí? Estaba otro ratoncito Un pequeño ratón gris como él Con voz dulce y tímida le preguntó ¿Quieres ser mi amigo? Y el otro ratón le dijo ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ven a mi casa! En aquel pequeño agujero El ratón se sintió estupendamente Mirar, en este agujero Y mientras tanto Seguía pasando el animal Que os dije que os fijaréis al principio Los dos ratones estaban tan felices Que ni siquiera tuvieron miedo de ese animal ¿Que sabéis qué animal era? Una enorme serpiente verde Pero no les dio nada, nada, nada de miedo Y siguieron viviendo felices En su madriera De debajo del árbol Mirad que contentos Y felices están ahí Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Y colorín colorete Ya sabéis Pronto estaré aquí Para contaros otro cuentete ¡Mil besos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!